... Cuando éramos invencibles nos recuerda a lo largo de diferentes textos precisamente ilustrados por Augusto Ferrer Dalmau retazos de nuestra historia que nos vienen a demostrar que esta no es un cúmulo de fracasos sino más bien todo lo contrario una compilación de grandes heroicidades y de acciones que merecen pasar a la historia de ahí se explica nuestros 400 años de imperio español un legado que todos deberíamos conocer y defender porque estamos orgullosos de ser españoles este es el libro que descubre a los héroes ocultos de nuestra historia cuando éramos invencibles y cambiamos de asunto finalmente el grupo socialista después de varios años de intentarlo lo ha conseguido llevar al Congreso de los Diputados su propuesta de legalización de la eutanasia cuando consiga sacar adelante su propuesta nuestro país se sumará a la reducida lista de naciones que consideran que esta práctica es un derecho se trata de poner fin a la vida de una persona cuando tenga un sufrimiento físico o psíquico intolerable esta muerte sería una prestación más del sistema nacional de salud financiada con dinero público como si fuera un tratamiento médico más solo PP y Vox que suman 140 votos de los 350 diputados del Congreso se oponen a la legalización de la eutanasia también hay una clara oposición desde la conferencia episcopal provocar la muerte de manera activa nunca es una buena solución nosotros insistimos la conferencia episcopal publicó un documento hace unos meses hablando de cuidados paliativos como la llamada que las enfermedades incurables incluso que el propio sufrimiento puede hacer a la ternura, a la compasión, a la cercanía, al amor nunca a provocar directamente la muerte ¿Dónde es legal la eutanasia? Bueno, lo es en algunos países vamos a utilizar un gráfico que nos ofrece el diario 20 minutos para decirles que lo es en Canadá, por ejemplo o lo es también en Colombia aunque solamente para enfermos en fase terminal que no encuentren ningún tratamiento alternativo a la situación en la que se encuentran también es legal la eutanasia en países como Holanda, Luxemburgo y Bélgica en el caso de Holanda se especifica que deba tratarse de un sufrimiento insoportable que no tenga perspectivas de recuperación en el caso de Luxemburgo se debe solicitar por escrito asegurándose de que el paciente que lo solicita no sufre presiones de ningún tipo y está perfectamente lúcido y disfruta de su conciencia para solicitarlo y en el caso de Bélgica cada uno de los casos deberá ser examinado por una comisión esto por lo que se refiere a la eutanasia pero ¿qué pasa con lo que llamamos el suicidio legal asistido? bueno pues es legal en algunos estados de Estados Unidos como por ejemplo en California en Oregón, en Washington en Vermont y también en Hawaii lo es también en otros lugares como por ejemplo en Australia aunque eso sí, solamente en Victoria el pequeño estado del sur del país en el estado de Victoria está legalizado lo es en Suiza y también coincide que lo es en Holanda en Holanda se da el caso de que son legales las dos posibilidades tanto el suicidio asistido como la eutanasia y ustedes se preguntarán bueno ¿cuál es la diferencia entre el suicidio asistido y la eutanasia? muy simple la eutanasia es cuando interviene un profesional de la medicina que es el que va a provocar la muerte de la persona que ha pedido ayuda para morir puede ser de dos tipos activa en caso de que le administre fármacos letales o pasiva cuando suspende su tratamiento su alimentación o la respiración asistida el suicidio asistido por su parte es la propia persona que desea morir la que pone fin a su vida mediante la ingesta de un fármaco legal el médico en este caso le dispensa el medicamento o le otorga la receta para poder satisfacer sus necesidades y así las cosas José María ¿qué te parece este debate que se abre ahora en España? bueno que por fin el Congreso de los Diputados afronta y es valiente en una ley que socialmente está muy aceptada yo creo que la inmensa mayoría de los españoles sobre todo porque todos conocemos casos dramáticos en ese momento en el que un familiar está enfermo y bueno pues está llegando al final de sus días pues era una petición de los familiares que lo pasan mal que necesitan que el Estado les ayude a poner fin a la vida pero en esos casos ya están resueltos con lo que llaman cuidados paliativos ¿no? no, no está resuelta esa no es la realidad la realidad es que no está resuelta que ha habido que hay problemas y que necesitan bueno una legislación que precisamente evite situaciones o casos como los que han conmocionado a este país recientemente como el pobre señor Ángel que por ayudar a su mujer a morir dignamente pues estuvo en prisión y sí, sí bueno fue detenido le detuvieron pero le soltaron nadie en España está en prisión para utilizarlo la gracia nadie que fallezca una persona tan querida que tú le ayudes y que en vez de en vez de estar rindiéndole luto te veas obligado a ir al calabozo yo creo que no es si la ley lo determina hay que detener pero fue inmediatamente puesto en libertad justamente porque no se consideró para eso está esa ley y yo creo que sí que es muy importante que se lleve adelante Fran, ¿cómo lo ves? desde luego sorprendido con las palabras de José María que probablemente reflejen el sentir de muchas personas en este país pero claro el 80% no, no, bueno es estadística perdóname pero será tuya o no sé de quién porque yo te digo una realidad objetiva y volvemos otra vez si vemos a ver los votos que tiene en este país Vox más el Partido Popular y el resto el PNV por cierto que ha votado a favor es algo sorprendente estos de derechas y tan católicos bien a lo mejor no estaríamos hablando del 80% estaríamos hablando de otra cosa la prostitución de la democracia es lo que hace que la izquierda dé pasos en este sentido y la tuerzan y tuerzan todas estas cosas porque cuando dices oye mira el respeto a la vida y eso os da igual os da igual vamos a poner medios en subvencionar toda la serie de estupideces que se subvencionan pero sin embargo nos cuesta poner medios cuando hay que cuando hay que ver los métodos paliativos de alguien que está muy malito y muy enfermo y las ayudas que hay que darle a esas familias ahí sí ahí claro ahí no vamos a poner dinero ahí porque no vaya a ser que cualquier defensor de la mariposa ecuatoriana que vive en dos metros cuadrados de Aranjuez se nos queje por decir eso y no por decir otra cosa pero yo lo que pediría a la gente y con el permiso de Javier el otro día me pasaron un programa de la 1 que recomiendo que vea todo el mundo programa grabado por cierto cuando ya podemos estaba en el poder que se llama Comando Actualidad en la web lo tienen y trata y versa sobre exactamente este asunto y es curioso que a las unidades de paliativos donde van lo único que encuentran por parte de los médicos de las enfermeras de los psicólogos de los psiquiatras y de los enfermos que están allí metidos es que sería una barbaridad y así lo dicen recomiendo a todo el mundo que lo vea por favor que no es sospechoso ese programa ni cuándo se hizo ni cómo que dicen que es una barbaridad que se apruebe una ley de paliativos en este país eso lo dicen los profesionales de esto ahora que hacen falta medios desde luego tal vez hay que quitarlos de algún otro sitio de la mamandurria de la que vive la izquierda y ponerlos donde se debe y cuando tú dices hombre es que qué pena que alguien vaya a la cárcel porque fallece su mujer y le mete no mire usted técnicamente usted se ha cargado a su señora por eso va a la cárcel cosa que no estamos ninguno de acuerdo con que ese señor que tú has dicho vaya a la cárcel que no ha pasado ni un minuto como ningún otro en este país tal vez si a ese señor se le hubieran dado soluciones apoyo y ayuda multidisciplinarmente estaríamos hablando de otra cosa por cierto salen dos personas en este documental que os digo en este programa salen dos personas que estaban muertas muertas lo dicen ellas mismas nos habían dado unos meses de vida y resulta que no ha sido así qué cosas qué cosas bueno yo procuro este es un tema de conciencia y procuro no fijarme si es un partido o otro me da igual yo tengo mi propia opinión al respecto y he visto mucho por el mundo sobre este tema yo creo que el derecho a la vida es cuando hay vida cuando un ser humano en este caso vive y qué es vivir oiga vivir es estar en una silla no eso no es vivir vivir es vivir y cuando por favor un momento un momento es que estás poniendo cosas díselo a Stephen Hopkins pero dime si él no vivía hombre de dios personaje al que yo conocí por cierto yo también profesor de mi hijo y díselo y díselo si él no vivía pero a lo mejor te di a los medios para hacerlo dignamente no te sulfures contrólate que eres un hombre pero si pero si estoy controlado y a las canas le debo todo el respeto habido y por haber cuantas más canas mayor vamos a ver entonces eso por un lado vivir es vivir dos existe una cosa que se llama libertad a mí no sé a vosotros a mí no me pidieron permiso para venir a este perro mundo pero aquí estoy vivito y coleando pero si tengo pleno derecho a decidir si quiero seguir en este perro mundo o no puto lo único es decir que estoy plenamente a favor plenamente y he visto a cabo del fin de semana he ido a una residencia de ancianos y lo que he visto ahí es tal pero con salvaguardias yo creo que por lo que he leído de la ley la salvaguardia es también que nadie pueda cargarse un familiar por trincar la herencia o los ahorros pero cuando uno pide por escrito irse al otro barrio y después de todo el proceso legal se cumple no tengo no tengo nada que objetar absolutamente nada que objetar y creo además que es que ya están en la sociedad española el señor ese que bueno que entraría y nadie se va a la cárcel y es que ya está instaurado de facto pues hagamos lo legal hace un ratito unas horas Ignacio Chaniz en representación del Partido Popular decía en el Congreso que esto era la filosofía de la izquierda para no acometer el gasto público que conlleva mantener a la gente en cuidados paliativos muy duro es durísimo y proponía el Partido Popular propone una nueva ley de cuidados paliativos y yo dejarme que os diga mi opinión personal que probablemente no sé si se acercará a la de mi partido porque como bien has dicho Horacio esto es un tema de conciencia y aquí no van las ideas ni de partidos ni de siglas ni de ideología esto es un tema de conciencia y que pasa y por qué el gobierno social comunista nada más llegar antes de atajar problemas mucho más graves lleva esta ley del Congreso porque nuevamente estamos cayendo en la trampa de este sanchismo con Iván Redondo haciendo estrategias de cortinas de humo para dividirnos como es un tema en conciencia va a haber gente del mismo partido de las mismas siglas que va a pensar una cosa y hay gente otra hay gente que la ha vivido y hay gente que lo piensa de una forma y otra hay gente que no la ha vivido y tiene una idea y otra y esto lo único que hace es dividir a la sociedad española y sembrar cortinas de humo sobre algo que perdóname que discuta contigo hemos tenido hace 45 días noche buena fin de año reyes reuniones familiares que me diga a mí un espectador que en su cena de noche buena ha tenido un debate sobre la eutanasia porque no ha sido así porque la gente estamos en otras cosas mucho más importantes y el gobierno socialcomunista no está en las otras cosas está en despistarnos como se ha acabado el tema del pin y el pan ahora vamos a despistarnos con la eutanasia que es el debate en el que nos quieren poner a todos los españoles para qué para dividirnos nada más no hay duda de que esta situación y este tema es el más importante para muchas personas que tienen a su familiar en el hospital en la residencia en situaciones que pero es que esto se está tratando ya en los hospitales y tenemos unos equipos de cuidados paliativos increíbles pero de verdad es que no puede ser entre esto o lo otro pero no entendéis que hay otro espacio y si cuando una vez cumplido ese espacio de verdad de forma honesta yo os lo digo yo os lo digo si una vez cumplido ese espacio de que se tengan los medios que los profesionales requieren que los están pidiendo y no se los dan y los familiares y las personas lo tengan y entonces te dicen que no pues mira a lo mejor podríamos hablar de lo que quieras pero da la opción primero de poner los medios que no lo tienen lo que vos y el Partido Popular no pueden pretender es decir hasta cuando hay que alargar el sufrimiento de personas que ya pero que no consiste en eso no tienen capacidad de seguir adelante es decir alargar el sufrimiento como está ocurriendo de muchas personas eso sí que es inmoral y eso es lo que no se puede consentir pero de verdad yo que he estado desgraciadamente que un Estado subvencione matara yo que desgraciadamente he estado en una unidad de estas de paliativos yo te aseguro te aseguro de verdad y te invito porque tengo un familiar que trabaja allí a que vengas conmigo y verás como ese sufrimiento no es tal como lo vendéis o como nos lo venden perdón me explico ese sufrimiento ese sufrimiento somos para hablar del sufrimiento de los demás yo creo que tiene que primar como decía Graciano la libertad y en cualquier caso lo que sí que hay es que mal va el Partido Popular y Vox si entran en una competición de exageración decías lo que había dicho el portavoz al punto del Partido Popular al ratito ha sido superado por Vox ya diciendo que esta ley es nazi mientras tanto mientras siguen discutiendo a ver quién dice la mayor barbaridad lo cierto es que socialmente es una ley que se pide que está aceptada que va a hacer mucho bien a personas que tienen a familias en hospitales en situaciones muy graves que va a ayudar a quitar y a paliar el sufrimiento que muchas familias padecen y que por tanto lo único que hay que pedirle al Congreso de los Diputados es que elegisle y rápido José María una pregunta rápida si me permites por favor ¿tú crees que alguien un enfermo terminal que está sufriendo porque tiene un cáncer incurable que está fatal en un ideal de paliativos esa persona está sufriendo y sintiendo el dolor ¿tú lo crees? es una pregunta fácil yo creo que si una persona tiene cáncer está en esa situación Vox no es nadie ni el Partido Popular para decirle que no hablo de Vox que yo te estoy haciendo una pregunta fácil que si esa persona tú crees que está sufriendo por supuesto por eso calma uno por uno por favor broncas ordenadas una ley garantista y como decía Graciano Palomo que quede suficientemente establecido que es por voluntad del propio paciente pero bueno vamos a ver es que estamos hablando de algo disculpadme es que si tú entras o entramos cualquiera de nosotros en esas unidades y vemos cuando desgraciadamente alguien ya está en el final que está sufriendo no es que esté sufriendo porque está tan sedado tan sedado que ni se entera pero ¿y qué interés entonces? entonces vamos a ver cuando tú hables yo no sé el interés que uno puede tener o no pero yo tengo el mismo interés que puede tener una persona del PSOE hombre de verdad déjanos déjanos que a lo mejor si yo tengo un familiar o alguien dale la opción dale otras opciones pero ¿por qué la opción es que con el dinero de todos me tengo que cargar a alguien? yo creo que esta ley cuando se apruebe que se va a aprobar Fran si se va a aprobar dices ahora me acojo te acoges o no y tú quieres seguir en un estado catatónico pues estás si yo lo único que reivindico es la libertad la libertad para irme pero si alguien quiere seguir en su estado catatónico no le van a obligar vamos a ver es que para tú ejercer tu libertad para irte estado catatónico o no me puedes vender que yo la puedo ejercer desde este mismo momento pues ese mismo momento si yo necesito yo quiero pegarme un tiro se llama suicidio tú le llamarás de otra manera y yo lo que te estoy diciendo es que y perdóname si detecto a alguien que se quiere suicidar ejerciendo su libertad pues yo prefiero decirle sentarme con él y decirle oye ¿qué te pasa? ¿te puedo echar una mano? y a lo mejor no pero es que yo no pero vamos a ver ese es el problema escuchar a los profesionales porque es antinatural querer morirse amigo mío amigo mío entonces a lo mejor lo que tenemos que hacer es a esa gente darles a los profesionales darles recursos para que se suicida no se suicide porque según tú o según la izquierda como vamos a ser muy libres de poder hacer lo que nos dé la gana pues hombre a lo mejor hay que entender a otros que en esos últimos momentos se quiera agarrar a la vida dejar el que se agarre a la vida claro pero José Antonio es que nadie va a negar en la ley que el que quiera agarrarse la vida se agarre la ley lo que va a hacer y con medios suficientemente solventes como para asistirle a él y a su familia no nos hagamos vamos a ver la ley lo que va a permitir es que la gente que no quiera seguir agarrada a la vida se vaya nada más perfecto y yo no es que de la izquierda no me insulte esas palabras yo soy un liberal esas palabras que me estás diciendo qué problema hay con la libertad estás de acuerdo con que alguien que no quiere seguir agarrada a la vida pueda coger y decir me pego un tiro pues yo perdóname pues yo lo que creo es que voy a intentar que esa persona que para mí seguro que tiene mucho valor para ti no para mí sí me da igual que sean izquierdas de derechas de arriba o de abajo voy a intentar que alguien que no sea yo alguien que esté preparado pueda hablar con ella y decirle las cosas tan guays que hay en este mundo y por respeto lo que no se puede hacer es llamar suicidas a quien son enfermos terminales no yo creo que no es justo utilizar ese adjetivo porque todos sabemos yo no he llamado suicidas a un enfermo terminal lo que he dicho es que en base al argumentario de Graciano que yo tengo la libertad de suicidarme cuando quiera o de quitarme la vida cuando quiera si yo no estoy enfermo y quiero quitarme la vida me la pego un tiro y me la quito y eso se llama suicidio amigo mío y hay un problema en España con el suicidio si estás sedado inconsciente con respiración artificial Graciano y tal no vas a decidir tú sobre tu vida te van a decir quién está a tu alrededor porque están a tu alrededor deciden si tú puedes seguir agarrado a la vida o no no lo decides tú vamos a ver la ley la ley que se ha aprobado o se va a aprobar o va a iniciar la legislación es decir primero una carta por escrito del tío que se quiere largar del señor señora que se quiere largar carta por escrito firmada segundo esa carta llega a un comité a un comité que serán médicos y tal que tienen que ver si está enfermo es terminal si sufre si no sufre etcétera la carta del comité dice sí o no sí o no vuelve se va emite a la familia vaya vaya y después de la familia que tienen los médicos que tienen los médicos que tienen ese comité vaya papelón que le va a poner el estado la ley también establece la cláusula de conciencia es decir que un médico diga yo no firmo eso vale o sea que es que tal bueno escucha primero carta por escrito comité de sabios de médicos a la familia se le comunica vuelve al enfermo para decir se quiere ir usted o no fíjate tú discute lo que dice la ley yo es que yo no te discuto lo que dice yo creo en la libertad o sea si la libertad es la situación pero tienes de verdad tenéis algún problema en que antes de llegar a eso a mí no me digas tenéis se pongan más medios para no tener que llegar a eso hay algún problema cuando es imposible que medios pero como que es imposible de verdad yo pero cuánto tiempo hace que no ha sido un hospital pues mira desgraciadamente en una unidad de paliativos he estado hace un mes y ya te he dicho que tengo un familiar que trabaja allí y ya te he dicho que veas un programa que creo que dista mucho de ser algo de derechas que se hizo y está publicado en la 1 que se llama con la actualidad no digo para quitarle la carga ideológica que podamos tener todos sobre este tema que hablan los profesionales escucha lo que dicen los profesionales que ese es el problema que en España no escuchamos lo que dicen los profesionales y todo lo volcamos en la política yo soy de derechas y creo en Dios pues ala no esto y yo soy de izquierdas y no creo pues ala que no que de verdad hay que escuchar a los que saben y los que saben dicen precisamente que uno necesitan medios que no los tienen y dos esta no es la solución pues chico si lo dicen profesionales está publicado los podéis ver en 200 sitios a lo mejor habría que hacerles un poco de caso ¿no? ¿y cuál es la solución? escucha lo que dicen los profesionales hay profesionales que dicen opiniones hay tantas como se quieran leer y escuchar vuelvo a insistir yo creo que quien quiera seguir agarrado a la vida si puede y se lo permite la situación y tiene fuerzas debe contar con todo el respaldo con todo el respaldo del Estado para que así sea pero en determinados casos con enfermedades muy graves si esa persona si ese paciente quiere tener una muerte digna una muerte tranquila no hay partido político no hay médico que pueda impedir a una persona coger y terminar sus días con dignidad se trata de eso y por eso es algo tan evidente que por eso el respaldo social es tan grande como seguramente no lo haya en ninguna otra ley que se esté discutiendo en la actualidad porque pasa diario en los hospitales pasa diario en las residencias todos tenemos familiares amigos que se han visto aceptados por esta cuestión y creo que se trata de eso de dar calidez y respaldo a las familias en una situación límite y que hay que llevar con la mayor dignidad posible y de eso es lo que se trata que quien quiera seguir a la vida a mi no me gusta te has visto que me dice la izquierda soy un liberal y como tal lo aplico pero lo hago en conciencia y también me considero católico como decía el otro pero lo que me digan los obispos me da igual eso es un tema de mi conciencia de mi conciencia ahora te digo una cosa yo creo sinceramente creo ojalá no esté equivocado que esta historia no levanta un voto no levanta un voto si alguien lo hace por levantar un voto no porque la gente no le interesa levanta mucho humo porque os lo he dicho yo veréis como dentro de un mes seguimos hablando de tema eutanasia porque con esto no hablamos de otras cosas y esto va en las conciencias de las personas ya tienen suficientes bueno es que es una cuestión que preocupa mucho a determinadas personas que están o bien ellos o bien sus familiares en una situación grave es una cuestión importante yo creo que además España se volverá a situar a la cabeza de los países bueno pues que en derechos sociales bueno y por tanto pero tú crees que esos países están a la cabeza de los derechos sociales ¿de verdad lo crees? o sea tú crees que en Estados Unidos con la que con la pena de muerte están a la cabeza de los derechos hombre Estados Unidos es un ejemplo Holanda Luxemburgo Suiza Bélgica Luxemburgo Luxemburgo que es más pequeño que Madrid y que vive y que vive de robar y estafar al resto de los países es un ejemplo de todo de todo Canadá la sanidad luxemburguesa que también la conozco un médico allí funciona exactamente igualito que la esta española hombre que me digas que esos dos países son más avanzados del mundo es verdad podemos poner ahí a Venezuela que en Venezuela hay una extinción natural y no hace falta que se haga ninguna ley lo hacen solos dicen no tú extinguido no comes ya está ahora cuatro millones de refugiados fuera del país yo he llegado a ese punto de ser una referencia mundial prefiero ser una referencia mundial por otras cosas por otras cosas claro pero vuelvo a insistir si es que ya es un hecho si es que es un hecho que sí Graciano pero que los hechos los demos por favor dando todas las opciones es decir o esto es o estamos mal es que parece que lo vendemos así o estamos malitos pues oye vamos a ayudarle a morir que no hombre que no y escuchando más a los profesionales a los médicos a los enfermeros que viven todos los días intentos de cuidados paliativos y que hacen una labor que no sabemos se van a visitarnos a sus casas cuando están en sus casas que lo sufren y lo viven se van allí a darles cariño a darles esa dignidad que pedís sí bueno pero hay veces que ni cariño ni nada y que con hay infinidad pero además es con medios con psicólogos con psiquiatras pero no apoyando al enfermo solo sino a la familia yo cuando decía es que tú has puesto un ejemplo es que no se puede vivir así claro es que Stephen Hawking teníamos que habernoslo cargado al pobre o ellos o su familia en el mismo momento que no se podía comunicar no 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 manipulen tal vez me gustaría que en España todos los que tuvieran la enfermedad de Stephen Hawking tuvieran los medios que él tuvo hasta el final para interactuar con todo el mundo a lo mejor nos hemos perdido algunos no pero fíjate tú que has empezado pero sin embargo en España vuelvo a decir que esto es un tema de conciencia de conciencia incluso vete a saber si un día no nos sucede a nosotros que tenemos que decidir si queremos irnos o no por un tema de conciencia tema serio por lo tanto cada uno en su interior y con su propia responsabilidad decir pero no lo plantees como diciendo tengo a mi papá muy malito voy a ver si me lo empiezo no porque la ley establece que es que el papá malito si quiere que no es obligatorio por carta por escrito yo fulanito de tal nacido en tal sitio en pleno uso de mis facultades oye pues que ley más injusta porque si se te olvida escribir la carta y de repente estás muy fastidiado y quieres una eutanasia pues pedazo de ley buena pero estás de acuerdo en que esto ya si con ley o sin ley funciona funciona que uno se puede liquidar y no pasa nada ¿estás de acuerdo? pues mal funciona mal funcionamiento no lo entiendes que no que no no puede estar de acuerdo con esa afirmación a mi lo que me sorprende es que determinados partidos de derecha siempre hablan de la libertad pero llegado a este punto ¿no? que es la bueno llega a un punto en el que no libertad máxima la libertad máxima que es decir si se puede seguir viviendo o no se puede seguir viviendo porque una enfermedad te lo impide entonces ahí ya no hay libertad para elegir es drama es dramático es dramático es que no creo que haya nadie ninguna institución ningún estado ningún partido político que en una decisión tan íntima pueda coger bueno pues mira el panorama mira el mapa mira el mundo no está todo azul ni todo gris ni todo naranja el mapa estamos hablando de cinco países pero mira el mundo pues debería ser un honor ¿no? que España avance en una cuestión que demanda mayoritariamente la sociedad la eliminación de la vida debería de ser un honor que España avance en la muerte digna mira debería de ser un honor que España avance en inversión en ciencia debería de ser un honor debería de ser un honor que España trajera a todos los científicos que se van de aquí porque nadie les da dinero en traerlos precisamente para curar muchas de esas enfermedades eso debe de ser un honor ahora estamos en cosas como uno de los países con mayores porcentajes de trasplantes de trasplantes cuando el dinero llega a quien tiene que llegar a los profesionales que son los que tienen que llegar que son los que dirigen por ejemplo los trasplantes somos el número uno en el mundo pero que casualidad cuando no les llega a los verdaderos profesionales que son los que trabajan en esto pues hombre a lo mejor ahí podemos estar bueno asunto que sin lugar a dudas genera controversia ustedes que opinan vamos a cambiar de asunto vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a otro tema que también ha destatado toda una polémica por el auténtico escándalo que supone esas reuniones secretas que el ministro Ábalos mantiene en el aeropuerto con Delsi Rodríguez la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro bueno la bronca que la teníamos aquí en España ha llegado hasta el Parlamento Europeo donde se ha debatido esta tarde y continuará seguramente mañana en el Congreso de los Diputados en la primera sesión de control al gobierno de esta legislatura pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Díxia por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas UNICEF hacemos que las cosas sucedan ¡Suscríbete al canal! un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las fabes con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean realidad Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días La España Nación de Naciones va a llegar Visca Cataluña Iure y Soberana Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses Independen en forma de repudio Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de Galán y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados El principal riesgo de tener el colesterol alto son las enfermedades cardiovasculares Existen evidentemente algunos factores de riesgo que pueden incrementar la posibilidad de padecerlas pero hay algunos que no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero otros en los que sí podemos actuar por ejemplo mantener una dieta y un estilo de vida saludables o realizar algo de ejercicio físico con regularidad En este sentido Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener liberes normales de colesterol sanguíneo así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural está de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas también por teléfono en el 91446000 o en la página web parafarmaciamundonatural.es Y debemos decirles que el escándalo del llamado caso Ábalos ese encuentro secreto entre José Luis Ábalos y Delsi Rodríguez además de la supuesta conversación telefónica que Pedro Sánchez mantuvo con el número 2 del régimen venezolano y también la irregularidad que supone que esta dirigente chavista que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea haya estado en Madrid para entrevistarse con miembros del gobierno español se ha convertido en un escándalo de tales proporciones que hasta ha llegado hoy al Parlamento Europeo La Comisión Europea ha dejado claro que no es su potestad aplicar sanciones a España si ha incumplido el acuerdo ya que cada estado miembro debe asumir sus propias responsabilidades pero bueno el caso sigue coleando aquí en España este será el tema estrella de mañana en la primera sesión de control del gobierno de esta legislatura pero PSOE y Podemos han encontrado el respaldo de sus socios PNV Esquerra Bildu y los minoritarios para evitar que el Congreso investigue este escándalo PP y Ciudadanos han pedido una comisión de investigación para el pleno de la próxima semana pero los socios de la investidura han denegado la petición El escándalo por el encuentro secreto entre Ábalos con Delsi Rodríguez se ha visto agravado con la visita que el pasado viernes realizó a Venezuela el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para entrevistarse con Nicolás Maduro y con la propia número 2 de su gobierno Aquí en estas imágenes hemos visto a Zapatero saludando al presidente venezolano saludando también a la primera dama Silvia Flores y a los vicepresidentes Delsi Rodríguez y Jorge Rodríguez ahí tienen esas imágenes El propio Nicolás Maduro mediante un mensaje en Twitter ha agradecido a Zapatero su disposición a ayudar al régimen bolivariano Grato encuentro con José Luis Rodríguez Zapatero expresidente del gobierno de España agradezco en nombre de todo el pueblo venezolano su firme disposición a abrir los caminos para el diálogo y el entendimiento franco entre los distintos sectores de nuestra patria dice La verdad es que el gobierno español se ha apresurado a desmarcarse de este encuentro y desde Moncloa aseguran que se trataba de un viaje realizado por Zapatero estrictamente en su condición de ciudadano particular sin ningún tipo de mandato de nuestro ejecutivo Fran, ¿qué te parece? Complejo complejo problema geopolítico el que tiene ahora mismo el Partido Socialista pero es cierto que hay que tener en cuenta varias cosas Primero ¿qué ha pasado con el ex embajador? de Zapatero que pillan a su hijo con 4,5 millones de PDVSA por un informe de Segundo ¿por qué no se dan alguien ustedes que nos están viendo un paseo por Madrid por la calle Serrano por la Moraleja y ven o intentan averiguar de quiénes son esos casoplones y el dinero que se paga por ellos y cómo ha venido ese dinero a España? Tercero ¿una de las personas más buscadas por la CIA y demás desaparece de Estremera de una cárcel así porque sí y no pasa nada y nadie dice nada? Hombre vamos a ver seamos sensatos esta señora no venía aquí por Podemos da igual Podemos y demás aquí estamos hablando del Partido Socialista pero hay que entender las cosas o sea hablamos del Partido Socialista de cómo está llegando el dinero de a quién le está llegando el dinero por cierto que esta persona está en la Audiencia Nacional y el juez de la Audiencia Nacional dijo hombre que yo no la voy a juzgar aunque sepa que se ha llevado y la hemos pillado con el carrito del helado no le vamos a juzgar porque es un poco mayor que se vaya a casa ¿eh? entonces pero ¿qué pasa en Venezuela? que es que esto yo creo que es lo mollar ahora mismo Venezuela es no sé si puedo decir una palabrota como debo pero es el coño de la Bernarda disculpadme resulta que tiene un embargo de los Estados Unidos pero el único que le compra petróleo son los Estados Unidos porque son los únicos que refinan en teoría ese petróleo pero resulta también que parece ser que Repsol y demás también le están comprando petróleo por no es por escondida pero sí por un poquillo por abajo que es otra cosa que venía a negociar esta señora aquí ¿eh? y con ese dinero ¿quién se lo paga y dónde se lo paga? porque todos estos en base a la ley Helds-Barton y otra serie de cosas tienen en medio mundo y en todos los bancos del mundo las cuentas bloqueadas pero las importaciones de petróleo de España desde Venezuela a España se han multiplicado desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno ¿y cómo se paga y cómo se paga esto? si Venezuela tiene las cuentas bloqueadas en todo el mundo ¿no os lo preguntáis? no hay banco que pase el compliance de estos señores porque en cuanto los Estados Unidos entre otros o la Unión Europea detecten que un banco tiene las cuentas de estos señores el banco se juega su licencia qué curioso ¿cómo moverán el dinero? yo ahí lo dejo en fin toda esta serie de preguntas ¿verdad? yo después de escuchar esta explicación magistral como corresponde a Fran en serio no digo así ningún tipo de ironía con el talento que le caracteriza yo quería dar al respecto algunas informaciones ¿no? me adentro en el territorio de la información y lo estoy siguiendo mucho porque en mis colaboraciones con la gran plataforma norteamericana siempre me preguntan por esto pues adelante cuéntenos bueno aparte de lo sabido vamos a ver voy a hacer una explicación ¿cómo es posible que un partido que ha sido clave en la Internacional Socialista como el Partido Socialista Obrero Español en la época histórica de Felipe González y tal casi fundador de la Internacional Socialista consienta que un miembro de la Internacional Socialista Leopoldo López esté perseguido en la Embajada que han quitado la luz por cierto lo último es que han quitado la luz y la Embajada Española es algo que y que dé apoyo de una manera tácita a asesinos convictos y confesos a torturadores es una cosa realmente explicable yo creo que lo que les preocupa realmente ahora paso a la información efectivamente Morodo puede hablar Raúl Morodo puede hablar puede hablar mucho y curiosamente siempre aparece y digo con toda salvedad porque no quiero meterme en ya suficientes charcos me he metido en mi vida profesional con toda salvedad pero es muy amigo de José Bono muy amigo de José Bono y pregunto no afirmo ¿compró barcos Hugo Chávez a Navantía? joder no sé pregunto claro que lo compró a Navantía España ha vendido barcos de Navantía a Hugo Chávez y otro material bélico eso no lo sé ¿y por qué se ahorcó el tío que estaba que la DEA le quería interrogar? se ahorcó hace poco un tío hasta el país el país informa de eso ¿dónde aprendió usted de llegar? ¿qué pretende decir? y joder pretendo decir lo que digo no sé y ¿dónde está el pollo? jefe de la militar jefe de la inteligencia y contra inteligencia que ha desaparecido y estaba en cargo del CNI pero ¿dónde está el pollo? nunca más se habló del pollo ¿y quién paga los 39 viajes de Zapatero? los soles tú lo sabes que soy buenos amigos en el periódico de Zapatero yo lo único que sé espera que no he terminado las preguntas pero si puedes te la agradecería de verdad porque yo soy una persona que le tengo mucha admiración pero una bantia es la hostia ¿eh? y cómo yo pero si la duda de todo esto es el gran negocio que hace todo el mundo y que está haciendo todo el mundo digo cuando todo digo todo el mundo digo la socialdemocracia mundial y algunos que no son socialdemocracia como los Estados Unidos ¿cómo se mueve el dinero y los flujos de dinero hacia allá si está prohibido abrir una cuenta estos señores y no pueden hacerlo en los barcos de Navarra es importante que yo lo único que sé es que hay ciertas certezas como que hoy Juan Guaidó volvía a Venezuela y que personas que han estado muy involucradas dicen que no es improbable que se abra un nuevo escenario de diálogo y de acuerdo que incluso lleve a unas elecciones y que permita poner paz y acabar con la inestabilidad con la pobreza con el éxodo que se vive en Venezuela y que por supuesto todos lamentamos eso por una parte y por otra yo creo me cuesta entender por qué la derecha está haciendo tanto oposición con el tema venezolano creo de verdad que no le aporta en España un importante número de votos Felipe González te refieres ¿no? la derecha Felipe González y creo que se está yendo un poco de las manos hoy decía Ábalos que está pensando incluso acudir a la justicia por las amenazas los insultos que está recibiendo a través de todo este caso yo creo que conviene mantener la perspectiva estando muy preocupado por lo que pasa en Venezuela y con toda la solidaridad al pueblo venezolano que está pasando muy malos momentos pero no perder la perspectiva de uno si es posible el acuerdo y el diálogo ojalá una solución que ponga fin a tanta justicia y dos hablamos de robos al pueblo venezolano porque Morodo es tan difícil de miles de millones que Morodo concretamente un embajador de España lo fue antes en Portugal mando cojones también lo que dejó ahí los cuadros es decir Morodo Raúl Morodo amigo de Bono amigo de Zapatero devuelva el dinero para que puedan comer esos niños un biberón fundador del Partido Socialista madrileña yo creo que lo que no se puede hacer es simplificar la situación joder simplificando 6 millones y medio convertir en un asunto de política nacional lo que es un asunto gravísimo de política internacional y de todos los conflictos Zapatero decía una reflexión yo no sé si está equivocado o no pero decía que en Estados Unidos han llegado a negociar con los talibanes bueno reflexionemos sobre si a lo mejor es que no estamos hablando de eso yo también estoy a favor de la negociación yo no estoy hablando de negociación yo estoy hablando del robo y el espolio y que son ciudadanos si hay ciudadanos españoles como están afirmando de gente que se lo ha llevado crudo con nombres y lo están dando si Guaidó es lo mismo que los otros si es que son lo mismo si es que de verdad si es que el problema de esto es que mientras que hay un pueblo que se muere de hambre entre todos lo están desangrando y que entre todos los desangren dices bueno ostras esto me parece alucinante pero que encima en eso en esa forma de desangrar haya políticos y empresarios españoles metidos hombre y ya no es un tema de izquierdas o de derechas es un tema de dinero de robo ostras de verdad que es que da igual que seas de un lado que de otro pero si es que aquí traen y se compran casoplones en la moraleja por 10 y 20 millones de euros y todo el mundo lo sabe y nadie dice nada y son y es el financiero y es el financiero Rafael Correa y es el financiero de Diosdado Cabello y te coges pones un nombre lo googleas y lo ves y está buscado por todo el mundo y está ahí tomándose cañas bueno el escándalo como les decimos ha llegado incluso al Parlamento Europeo ha sido la diputada del Partido Popular Dulos Monserrat quien ha acusado a Pedro Sánchez de estar trayendo el chavismo a Europa y quien ha tenido que defender al gobierno español ha sido Josep Burrell a pesar de que ahora ocupa un cargo que ya no es ministro de Exteriores de España ahora es el alto representante de la Unión Europea para temas de exterior y de seguridad y así ha tenido que hacerlo ¿Por qué le sorprende? Es una decisión del Consejo y como tal no es Union Law y en consecuencia la Comisión no tiene ningún papel en controlar su aplicación y no puede iniciar un procedimiento de infracción ustedes son eurodiputados ustedes deben saber eso ¿no? ¿Les sorprende? ¿Les sorprende? Pues tendrán ustedes que estudiar un poco más porque no les debería sorprender Dice Burrell defiende que no sea la Comisión Europea quien tome medidas en este caso sancionadoras contra España por haber vulnerado este orden de alejamiento de prohibida la entrada a los dirigentes de dictadores de Hugo Chávez Pero sabes perdóname un segundo ¿Sabéis quién fue el que impulsó y lideró el hecho de que las ocho personas declaradas violadores de los derechos humanos venezolanos no pudieran estar en territorio europeo ¿Sabéis quién fue? Fue Yusuf Borrell ¿Borrell? Efectivamente Es que era cojorante Pero era otro momento era otro tiempo No era socio de los podemitas de ahora que son los agentes chavistas centrados en el gobierno No me diga No había que ir usted en eso No se preocupe Yo le ilumino ¿Qué vas a decir? Iba por la misma línea de Graciano que termina señor Borrell diciendo nos sorprende Pero vamos a ver nos sorprende que su partido haya permitido que una persona que está buscada por atentar contra los derechos humanos haya pisado suelo europeo con leyes europeas con leyes españolas y le hayan dejado ir encima se han entrevistado y ya todo el rollo este que sabemos bajó y se fue y ahora a lo mejor hasta llegó a Moncloa porque una mentira tras otra sin ninguna dimisión Igual que Borrell no habla de eso habla de las competencias europeas y omite sus competencias y las de su partido en España pues perdóname que tú también hablas de una serie de cosas pero omites otras Lo más importante No, pero dices Juan Guaidó ha llegado a Venezuela a ver si hay un encuentro de paz y tal y ojalá lo haya y omites que Juan Guaidó ha sido reconocido como presidente electo de Venezuela por el presidente actual del gobierno de España llamado Pedro Sánchez y que estuvo aquí y él se fue a ver la entrega de los Goya omitimos que el pueblo venezolano has dicho el pueblo venezolano lo está pasando muy mal y omitimos por qué lo está pasando muy mal y que los que ahora están de vicepresidente de gobierno de España y compañía fueron allí a asesorar sobre esto y lo gordo y lo mollar no es eso lo gordo y lo mollar perdóname es lo que ha contado Fran los datos que ha dado y los que ha dado Graciano de qué está pasando con el dinero de empresarios y empresas españolas del petróleo de Navantia y de muchas cosas más que estamos ahora conociendo unos datos que nos ponen a mí por lo menos me ponen los pelos de punta que haya un no sé un complot lo diría o no lo sé este va a ser el mayor escándalo de corrupción probablemente de nuestra historia o de nuestra historia yo antes he hecho preguntas ahora voy a dar alguna información también más respecto he hecho preguntas yo creo que ahora si la oposición venezolana y otros consiguen sustanciar lo que todo el mundo piensa no va a ser un asunto distinto y distante en España sino que va a ser un asunto de gran interés nacional pero hay que más aún hombre lo que hay que es que justificar es decir lo que todo el mundo piensa que hay en lógica todo el mundo piensa que hay en lógica no se puede llevar a un tribunal y menos internacional es decir si se sustancia y eso cuando se va a sustanciar pues cuando caiga el caimán o se vaya para Barranquilla dos cosas y las dos son información no te genera cuando menos curiosidad y ahora viene la información y el hecho de que el ex embajador el hijo del ex embajador junto con un amigo se les haya cogido en Venezuela por haber hecho un informe y haber cobrado en billetes de contar cuatro millones y medio de euros como periodista no te gustaría saber qué hay detrás de eso y dos es otro hecho comprobado y se sabe han han cogido y han visto que aviones han salido directamente de Caracas a Turquía llevándose oro esta mujer lo que hizo fue un transbordo de aquí a un avión que iba directamente a Turquía cuando menos no te gustaría saber qué ha pasado con esos dos temas uno de ellos investigado por la audiencia nacional si es que yo estoy yendo mucho más allá a mí me preocupa tanto la situación venezolana me preocupa tanto cómo lo están pasando los pobres venezolanos que creo que no nos debemos centrar en cuestiones secundarias importante seguramente alguna de las que habéis apuntado aquí pero que no es la más importante bueno sí que no es la más importante porque está la supervivencia la pero es que la supervivencia con estos no se va a dar y es importante como se hace se ha hecho con el franquismo y con el nazismo y con todos estos quién ha ayudado a que el sátrapa tirano haya dejado esta situación y haya masacrado a tanta gente entre ellos a Leopoldo López por cierto y recordate que el abogado de defensores Felipe González que se ha pasado a la derecha a mí me preocupa mucho que en los Estados Unidos en los Estados Unidos estén haciendo negocio con el petróleo venezolano mientras que están criticándole y sean ellos los que dividen el dinero entre lo que le dan a Guaidó y lo que le dan al sátrapa este también me preocupa porque creo que es un escándalo y una vergüenza como me preocupa eso me preocupa más todavía que eso pueda pasar en mi país porque hay muchos intereses en Venezuela que le beneficien a partidos políticos y que le beneficien a empresas en este país me preocupa muchísimo mientras que la gente literalmente se muere de hambre el asunto es capital porque claro dirigentes españoles en la actualidad con poder y tal que hayan hecho informes y no lo han negado y no estoy hablando de ningún ministro ni de Pablo Iglesias que hayan hecho informes de cómo reprimir a la gente lo han hecho y no lo han ocultado yo en otro programa de televisión se lo eché en cara hace años a uno de ellos no lo aceptaba y cómo había que meterse en las manifestaciones y yugular físicamente a la gente me parece que no es un asunto externo es un asunto absolutamente interno y todo el mundo sabemos y tú llevas mucho tiempo en esto José María que es que los dineros de Chávez a Monedero y a Iglesias no se lo ha inventado Inda lo destacó el plural punto con eso es exacto lo destacó el plural que al final picata minuta picata minuta con lo que parece ser que puede llegar al PSOE anda como se puso el Monedero cuando lo destapaste también eran fachas que al final se quedan como un juego de niños eso comparado con las cifras que parece ser que gente expresó y demás pueden estar recibiendo y que los servicios secretos de un país dejen que alguien tan importante como uno de las personas más buscadas del mundo desaparezca ostras bueno que sepáis que el famoso encuentro de Ávalos está siendo investigado incluso por Estados Unidos la DEA parece muy interesada en saber en qué consistía ese viaje y podría existir un audio grabado por la agencia de seguridad nacional con lo cual veremos alguien se le puede se puede caber en su cabeza humana que un tío como Vieto Rubido que es como como percebe agarrado a la roca se le pueda ocurrir inventarse una en absoluto Vieto Rubido como saben es el director de ABC que es el que publicó que se mantuvo una conversación entre Delsi y Rodríguez por teléfono con el propio presidente del gobierno y fue Pedro Sánchez quien lo negó y Graciano se nos acabó el tiempo pero quien le pasa el teléfono muchas gracias se lo pasó el propio Ávalos eso es lo que publica eso es lo que publica Vieto Rubido director de ABC y quien tiene ganas de fastidiar a Ávalos Marlaska que lo filtra y dice ahora te vas y como le apuntes que venga a ver la peli gracias por habernos acompañado buenas noches José María Garrido muchas gracias por habernos acompañado gracias José Antonio Sánchez por estar con nosotros Fran Simón muchas gracias gracias a todos ustedes por acompañarnos pero no se vayan lejos hagan lo mismo que Graciano quédense a ver la película esta noche les ofrecemos siete notas en negro se trata de un thriller de lo más apasionante de suspense en el que un evidente después de tener una visión decide romper un trozo de la pared del piso de la casa de su marido y ahí detrás se encontrará un cadáver emparedado con ayuda de un psiquiatra tendrá que averiguar de quién se trata quién es ese cadáver y quién se encargó de matarlo y de emparedarlo que disfruten de este trama de suspense nosotros les esperamos mañana un día más aquí en Los Intocables We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Gracias por ver el video.